Esto se llama economía novena, a la Argentina de la cultura del trabajo. Que se mantiene la convertibilidad de esos dólares. ¡No se inunda más! Es una medida excepcional. Vengo a proponerle que la patria es el otro. Hola, Arnaldo. Bueno, muchas gracias por estar acá en el programa. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. En nuestra cultura occidental, cuando se cumple una conmemoración por décadas, se considera propicio el momento de reflexión. No sé por qué, pero es así. Y se cumplen 40 años de democracia y entonces, efectivamente, hay este año una serie de debates acerca de los 40 años que hemos vivido. Aquellos que tenemos edad para recordarlo. Te digo que la verdad que hemos vivido muchísimas alternativas diferentes. Vamos a hablar de salud y de las alternativas que ha tenido. Hemos tenido momentos en los cuales hay gente que ha preferido eliminar la intervención del Estado en la salud. Han incluso disuelto un ministerio. Y en otras ocasiones en las cuales hay una mayor intervención del Estado en salud. Es decir, ¿cuál es el balance que harías vos de los 40 años de democracia en el tema de salud? Bien. Es complejo el tema porque tiene atravesamientos externos. Es decir, también uno no puede perder de vista la dinámica que ha tenido un movimiento de ideas a nivel internacional respecto a la salud. Hay un hecho muy significativo en estos 40 años que fue en la década del 90. Coincidía aquí con un gobierno que tenía una orientación bastante liberal y que planteaba a partir de usinas del pensamiento ligadas a organismos multilaterales del crédito directamente la privatización. O sea que la salud podría ser un negocio. Exacto. Hubo una publicación muy importante de Invertir en Salud del Banco Mundial que generó un efecto en escala muy grande que planteaba, entre otras cosas, los mercados o cuasimercados. Por ejemplo, dentro del sistema público que pudieran competir, o sea, simular como un mercado. Supuestamente esto era beneficioso porque la gente podía elegir a qué servicio ir. Pero lo que llevó esto es a, digamos, un problema de lejanía entre la gestión de la salud, las políticas de salud y la clínica. Es decir, las personas que están directamente en contacto con los pacientes, resolviendo los problemas de los pacientes. Y esto trajo problemas de calidad muy grandes en sistemas centrales. Por ejemplo, en el National Health Service, en el Reino Unido, que le llevó a ella una revisión muy importante. En la Argentina estuvo ese debate. Por suerte, fue muy parcial el avance, porque está muy arraigado, desde la época ya de Carrillo, la presencia del Estado que tuvo avances y retrocesos a lo largo de la historia, pero los servicios públicos de salud de fuerte presencia estatal. Sí, a partir de estos debates, lo que tuvo impacto es en la seguridad social, en lo que se conoce como el descreme, es decir, la posibilidad que una persona beneficiaria de una obra social pueda correrse de esa obra social, pueda elegir otra obra social, y en general lo hace por aquellas que tienen asociado un prepago, o sea, la posibilidad de tener un plan de mejora. Entonces, generalmente, aquellos que son más jóvenes y que incluso tienen más poder adquisitivo, sabemos que el sistema de seguridad social es un sistema solidario, se llevan su financiamiento de la obra social a otra y desfinancian la que dejan, porque generalmente son los que tienen salarios más altos y los más jóvenes que son los que tienen menos riesgo de enfermarse. ¿Se entiende, no? Es decir... Parecido a la AFIP, Ah, perdón, a las aseguradoras de pensiones. Parecido a eso, pero la diferencia... Es decir, el que tiene más plata tiene una mejor cobertura y el que tiene menos plata tiene una cobertura... En ese sentido, sí, pero a su vez va asociado al riesgo. O sea, que el que es más joven tiene menos riesgo de enfermarse, entonces se va, deja aparte su dinero en un plan de mejora asociado a una prepaga y deja en su obra social de origen a los que tienen más riesgo, se van los de menos riesgo, los que tienen más riesgo, que son las personas de mayor edad o los que están enfermas que no se pueden ir porque no los toma ninguna prepaga, los deja en su lugar de origen y esto genera un problema de financiamiento enorme que viene arrastrando la seguridad social. Prácticamente un 10, 15% de los afiliados a la seguridad social, que es mucho, en función de quiénes son, están generando este problema. Pero bueno, obviamente que particularmente nuestro país también tiene que ver con aquellos gobiernos que es más liberales, más conservadores, menos tendencia a invertir en salud y a fijar una presencia fuerte del Estado. Bueno, nos pasó en el último gobierno de Cambiemos, que directamente desgerarquizó al Ministerio de Salud y a su vez desfinanció programas nacionales muy importantes. Las personas tienen una, me parece a mí, la sensación de que el sistema público, el sistema público-público, es peor que estar en el marco de una obra social. y los que están en el marco de una obra social piensan que están en peor circunstancia de los que tienen una prepaga cara. ¿Esta disparidad del sistema de salud se puede corregir y convertir la salud en un derecho universal? ¿Igual para todos o con una base? Sí, el problema de nuestro sistema de salud es la fragmentación y segmentación. Fragmentación es esto, que hay distintas fuentes de financiamiento, distintas, incluso dentro del mismo Estado, distintos proveedores de servicios de salud. Y la segmentación tiene que ver con el origen de cada uno. Es decir, podemos estar, si estamos a cargo del Estado, en provincias más pobres, en provincias más ricas, hay diferencias enormes en el financiamiento. Podemos tener la presencia de municipios que también financian. Y, a su vez, en las obras sociales también hay una diferencia enorme. Es decir, hay obras sociales ricas y obras sociales pobres para sintetizar. ¿Cómo podemos hacer para que sea un sistema integrado? O sea, la palabra contraria a la segmentación... Con algún grado de integración. Exacto, con algún grado de integración. Nuestro sistema nació integrado con Perón y Carrillo, pero después cuando se retiró el Estado pasó lo que pasó. Creció mucho el sector privado, surgen las obras sociales. No estaba pensado originalmente el sistema por Perón y Carrillo como un sistema donde las obras sociales estuvieran separadas del financiamiento estatal, sino que se pensaba en un sistema integrado directamente. y el sistema ya está así. En estos años de democracia hubo un intento de integración de Raúl Alfonsín con el Seguro Nacional de Salud. Falló porque tuvo problemas políticos, o sea, se lo unió a ese intento de democracia sindical, como se llamaba, ¿no? que navegó en el Congreso y tuvo enormes dificultades políticas y Aldo Neri que era el ministro de Salud y Desarrollo Social en aquel momento salió del gobierno y allí se cayó ese intento integrador que creo que fue el último intento de integración del sistema de salud a ese nivel. ¿Cómo se puede integrar el sistema de salud? Bueno, pensando fundamentalmente mediante regulaciones acá hay distintas opiniones, es decir, yo voy a vertir mi opinión o una corriente de opinión de la cual formo parte que fundamentalmente a través de regulaciones es decir, bueno, el sistema de salud tiene que tener una cobertura de base igual para todos los argentinos, sea cual sea la fuente de financiamiento y esto debe estar pensado principalmente en el modelo de prestación de servicios, es decir, ¿qué servicios recibe? está demostrado en el mundo hay evidencia de que lo mejor que puede recibir una persona, una familia e incluso una comunidad es tener una cobertura a través de equipos de lo que nosotros conocemos como equipos de cabecera o sea, equipos que tengan responsabilidad nominal sobre las personas es decir, que uno no puede ir a un especialista directamente tiene que ir a su equipo de salud generalmente integrado por médicos y enfermeros y se les agrega después salud mental trabajo social y se pueden agregar otras profesiones pero ese equipo de base que se responsabiliza de su salud es el que se hace cargo a lo largo de la vida del paciente de todos sus problemas de salud y el que coordina con otras instancias con otros niveles que lo deriva un especialista después vuelve a ese equipo y eso demuestra estos se llaman sistemas integrados sistemas orientados a la atención primaria de la salud y eso demuestra muchos mejores resultados repito hay evidencia científica de esto muchos trabajos mucha bibliografía esto tiene mejores resultados que en sistemas como el nuestro donde las personas van según las necesidades a los especialistas directamente o a los hospitales o a distintos servicios a demanda ¿y eso está desarrollado? ¿cuál es el grado de desarrollo de esa propuesta hoy? bueno eso hay algunas experiencias en nuestro país en lo público algunas experiencias en la seguridad social en lo público algunos sistemas de salud con mucha tradición que generalmente están relacionados a continuidad política ¿no? el sistema en Neuquén por ejemplo podríamos decir que tuvo una continuidad política con el movimiento popular Neuquino y don Felipe Zapal en la década del 70 creó este programa que durante la democracia se pudo sostener con sus más y sus menos ¿no? aparecen algunas dificultades pero se sostiene en lo público sobre todo en las áreas rurales Rosario también con el socialismo pudo mantener pudo mantener acá ya estamos más que rural ¿no? es un sistema urbano y periurbano pudo mantener un sistema en lo público bastante integrado con mucha influencia de lo que estaba pasando en el sistema único de salud de Brasil y esto se consolidó mucho en estos 40 años democracia en el resto del país algunas experiencias aisladas pero no tan sostenidas se ha podido tener y algunas obras sociales que han basado su sistema en equipos de salud de cabecera ¿no? que han funcionado bien y que tienen ya en algunos casos alguna tradición podríamos considerarlo que son experiencias que podemos rescatar para trasladar al resto pero hay que pensarlo a nivel sistémico y para todo para todo el país de lo que entiendo que decís es como que si hubiera continuidad política si hubiera una sola propuesta ¿no? obviamente se desarrollaría mejor un sistema una propuesta del sistema de salud en el marco de las alternativas que ha tenido la democracia en los últimos 40 años neoliberales gobiernos populares idas y venidas ¿no? el mercado ha ocupado más lugar en la salud que el Estado en estos últimos 40 años o todavía el sistema de salud pública resiste y en cuanto a cuáles serían los mejores momentos o los momentos más plenos de los últimos 40 años en el sistema de salud en la forma de atención de las personas claramente en este siglo el gobierno de Néstor tuvo un ministro Ginés González García y políticas de salud ¿por qué? ¿cuál fue el cambio ahí? mira hay un trabajo de Magdalena Quiara la Universidad de General Sarmiento que se llama el gobierno de la salud un estudio que coincide bastante con estos 40 años de democracia y lo que plantea fue que en estos años lo que se revierte es que la política nacional incide nuevamente en los servicios de salud desde la época de Carrillo prácticamente se había retirado la política nacional de los servicios de salud se estaba a cargo de cada provincia de cada estado o de lo privado o de la seguridad social pero el Estado Nacional no incidía directamente ¿de a qué se dedicaba el Estado Nacional? a la salud pública en general a las vacunas a los planes como el materno infantil y otros planes a las normativas pero en esta época aparecen programas financiados que incluso llegan a tener casi el 4% del presupuesto a nivel nacional pero con mucha importancia en la incidencia que tienen los servicios de salud el programa Remediar es decir cobertura gratuita de medicamentos esenciales a la población a cargo del sector público muy importante fue un antes y un después antes realmente no había acceso a los medicamentos por lo tanto había problemas después en los tratamientos en la adherencia a los tratamientos y la población empezó a ir más a los servicios de salud público sobre todo en el primer nivel de atención a partir de este programa el programa que se llamó en primer momento Nacer después Sumar porque cubría primera población materno infantil que a través del financiamiento orientaba a través del cumplimiento de indicadores las políticas de salud en las provincias ¿es nuevo la aplicación de programas específicos planes específicos para incidir en los servicios y la ampliación del calendario de vacunación también estuvo ahí? ahí también estuvo la aplicación prácticamente se duplicaron las cantidades de vacunas una inversión muy importante en el estado pero ya las vacunas existían acá se duplicaron ¿esos índices respondieron a esa ampliación mejoró? por ejemplo había aproximadamente 40 trasplantes hepáticos anuales población infantil por hepatitis A que tiene una variedad que es la necrotizante que generó una insuficiencia hepática que requiere trasplante y pasó a cero muchas vidas se salvan a través de las vacunas y hubo otro plan disculpame es que el plan primero se llamó médicos comunitarios después equipos de salud comunitaria hablábamos de estos equipos de intervención con responsabilidad nominal sobre la población bueno este programa generó esa cultura de trabajo trajo ese modelo que tuvo muchísimo impacto en el sector público a nivel nacional o sea que si bien decíamos que no hay experiencias o muy pocas experiencias hay muy pocas como Neuquén y Rosario de sistemas públicos que trabajan en forma integrada si se generó un germen una cultura a nivel nacional formación de recursos humanos que fue muy pero muy importante en el marco de la campaña electoral actual ha habido propuestas al sistema de salud que son podríamos decir bastante radicales en el sentido de eliminar el sistema de salud pública directamente hacer una especie de seguro en el cual cada uno pague un canon y que a partir de ello reciba la salud por el canon que paga es decir el que puede pagar mejor tendrá una mejor salud y el que puede pagar peor tendrá una peor salud y en cierto modo tiene cierta influencia cierta incidencia en un conjunto de la población que estaría dispuesto a votar estas propuestas ¿a vos qué te parece? no no podría cumplirse en primer lugar como si también hubiera una propuesta de por otro lado de eliminar el sistema privado imposible son propuestas extremas es decir nuestro sistema de salud está configurado sería muy no sé qué palabra utilizar salvaje es decir eliminar una de las partes por otro lado el sistema de salud el sistema de salud quienes están adentro del sistema de salud somos muchas personas obviamente no tienen ningún asidero no hay ningún tipo de apoyo ni siquiera personas que están trabajando en las clínicas privadas es decir esto no tiene no tendría ningún tipo de apoyo dentro del sistema de salud es decir los trabajadores de la salud por otro lado si algo que va a demostrar en la pandemia es la importancia del rol del estado entonces creo que eso ya es muy difícil discutirlo a nivel mundial o sea volver con recetas que en la década del 90 se quisieron llevar adelante y no funcionaron no pudieron llevarse adelante volver en forma más radicalizada como si esa fuera la respuesta necesaria no tendría sido y creo que volver a eliminar el ministerio de salud pero fundamentalmente porque no es el ministerio de salud es la política pública de salud yo creo que es algo que sería muy resistido y obviamente que esto traería dolor enormes dificultades malestar mucha muerte en amplias franjas de la población que tendrían desprotegidas ¿quién atendería a aquellos que no tienen la capacidad de pagar? claro incluso hay países que están tratando de modificar su sistema de salud fundamentalmente Estados Unidos ¿qué hacer con esa gran cantidad de gente que queda afuera del sistema de salud? te hago una última pregunta ¿vos crees que las políticas de salud son el centro de una inversión pública para mejorar la calidad de vida de una población en general? te pongo el ejemplo de Cuba porque me parece que es interesante ¿no? sí no sé si son el centro yo lo miraría más en términos de que redistribuye y da equidad muy rápido las políticas educativas tardan más las políticas sociales tienen un tiempo largo ¿no? en poder generar esa equidad en las personas en las comunidades en la población las políticas de salud logran equidad mucho más rápido lo que sí creo somos muchos los que creemos es que no puede haber un proyecto de desarrollo nacional sin un proyecto de salud que lo acompañe eso sí es central y es troncal no digo que sea el centro no digo que sea lo único pero sí que es condición sine qua non no hay uno sin el otro muchas gracias gracias